Antes de empezar con la recta, vienen aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. Vector que une dos puntos. En algún problema os darán dos puntos y os dirán, sacarme la recta que une estos dos puntos. Entonces, ¿qué sabe el rector del rector? El rector del rector de A a B, a menos de A a X a Y, a Z, restamos en R3, B, 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 Z, restar, B menos A. Voy a poner AB, el rector que va de AB, sería BX menos AX, BX menos AY, BZ menos A. ¿Vale? Aceptamos más, ¿no? Las chorrarillas. Bueno. Voy a poner un ejemplo, me parece. Vamos a ver. Tres puntos alineados. Me van a decir, ¿estos tres puntos pertenecen a la misma recta? Pues los tres puntos, que vamos a nombrar como A, X1, X2, X3, B, Y1, Y2, Y3, C, Z1, Z2, Z3. ¿Están alineados? Sí. Ahí se me acuerdo. Z1, o me lo invento, menos Y1, partido Y1, menos X1. La estoy guiando. La estoy guiando para la misma recta. La estoy guiando para la misma recta. Porque la estoy guiando X2, Y2, Z2. Y2, sería, X3, menos Y2, partido X2, menos X1, que aquí podría poner también X1, si quisiera. Y3, es igual a Y3, menos Y2, partido Y2, menos Y1, igual a Z3, menos Z2, partido Z2, menos Z1. Esto es lo que da, bueno, la pendiente de la recta al final. Entonces, la pendiente de la misma, que por lo menos están alineadas. Están en la misma recta. Luego, ¿cuándo vamos a la cuestión de la recta? Bueno, te digo. Vamos a ver. Una recta. Me la voy a invertir. Me la voy a invertir. Me la voy a invertir en un punto de un vector de la recta, que sería 1, menos 1, 0. ¿Cómo saco puntos de la recta? pues si la onda vale 0, si la onda vale 1 me queda 2 menos 1, 1 y si la onda vale 2 me queda 3 menos 2 voy a ver si me sale esta cuenta 3 menos 2 partido 2 menos 1 es lo mismo que cojo la i menos 2 menos 1 partido menos 1 menos 0 es igual que 3 menos 2 partido 2 menos 1 pues si, esto da 1 partido 1 menos 1 partido menos 1 y 1 partido 1 con lo cual los 3 están alineados vale, fácil no?